Tienes que hacer, esto lo has hecho bien Pero tienes que hacerlo también con la de arriba Y todo eso mínimo con un múltiplo con la de abajo Pues está aquí 4, 4, 4 4 entre 2, 2 por x, 2x 4 entre 4, 1 por y 4 entre 1, 4 por 2, 8 Bien, luego has puesto 2x menos y igual a 8 Pero es que luego has despejado y la sustituido en esta misma Y no, tienes que hacer lo mismo con la otra Aquí el mínimo múltiplo es 6 6 entre 3, 2 por 2, x, 2x 6 entre 2, 3 por y, 3y 6 entre 1, 6 por 4, 24 Y ahora con esto tienes que hacer el método que tú quieras ¿Vale? Que a ti te dé la gana ¿Cuál hacemos? Sí, pero la sustituido, por ejemplo, despejas la i de aquí Pero es que la sustituido es la misma Y además no la tienes que sustituir en esta o en esta Que es más complicado La puedes sustituir en la otra Pero siempre en la otra No es la misma porque si no te queda un número igual a un número Y eso no hace nada Queda menos 4x igual a 0 x igual a 0 Y de aquí despeja la i Igual a menos 2x ¿Vale? Y de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!